Con el permiso de la Presidencia, a quien saludo con gusto y afecto a mi compañera Judith Rodríguez Villanueva, a quien con profundo cariño y respeto le demostramos nuestra solidaridad. Pero sí quiero ser claro en este tema. Nuestra solidaridad no sólo por su talento, por su capacidad o por sus decisiones. Nuestra solidaridad porque hoy este Congreso no debe solamente tener una agenda de los partidos políticos y poder estar discutiendo los temas que verdaderamente importan. Este ciertamente es muy importante y contigo, Judith, te acompañamos en esta decisión que tú has tomado y que creemos que ningún partido político o instituciones pueden ejercer violencia ni contra las mujeres ni contra los hombres. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Los saludo después de varias semanas de ausencia por el COVID. Pero abuso la tribuna porque efectivamente escuché con anterioridad y con atención los posicionamientos de mis compañeras y compañeros. no escuché lo que realmente hoy Quintana Roo está sufriendo. Cuarenta y seis años cumplimos el día de ayer y no escuché a ningún diputado de Morena, del Partido Verde, del PT, hablar de la desaparición de los fondos por cerca de sesenta y ocho mil millones de pesos. No los escuché hablar y poner en la agenda que debemos tener en este Congreso la desaparición que hicieron del Fonden, los diputados de Morena, del Partido Verde y del PT, en medio de un huracán que nos pegó, gracias a Dios, en categoría dos, con daños muy, muy severos en el norte del Estado y también Gama que nos pegó con mucha lluvia en el sur del Estado que hoy comunidades de Bacalar no tienen comunicación. ¿Dónde están? A mí me parece que hay que defender las posturas de los partidos políticos y la sororidad es un tema fundamental, pero la agenda de este Congreso debe ser la agenda de lo que viven la gente y los ciudadanos allá afuera. ¿Saben qué, señoras y señores? Diputados de Morena, del PT y del Verde, votaron. Y a los cuarenta y seis años son reconocidos y serán reconocidos como quienes dieron su voto para eliminar lo que fundamentalmente necesitan los estados para recuperarse de crisis como esta. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Por qué no debatimos en este Parlamento la irresponsabilidad que tienen las autoridades municipales por no querer llevar una agenda conjunta en medio de esta crisis? ¿Por qué no discutimos lo que hacen los presidentes municipales, el gobierno federal, para poner sobre la tragedia, el lucro político? A mí me gustaría que debatamos eso, argumentemos eso. Y no es un pleito personal, compañeras y compañeros diputados. Pero las cortinas de humo ya no están para poderlas manejar. Vamos a debatir. Hoy, y yo los invito a que lo hagamos con altura de miras, sin resentimientos, que lo hagamos con capacidad constructiva. ¿Por qué no hacemos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que mande refuerzos? Y como lo ha hecho, o lo hizo en el Gilberto, y lo hizo en el Wilma, Quintana Roo, este de pie, para que las familias tengan energía eléctrica en su casa. Hoy, no todos los hogares de Quintana Roo tienen energía eléctrica. Afortunadamente, nos pegó en categoría 2. ¿Por qué no emitimos un exhorto a este Congreso, al Congreso Federal, para mandar a traer a los diputados federales que votaron en contra del Estado y a favor de la desaparición del Fonden? Bien, me parece que esos son los temas fundamentales. Yo, respetuosamente, pediría a la presidencia, y sé que el uso de esta tribuna es importante en todos los temas, como el que se comentó ahora de la diputada Judith, pero creo que hay temas hoy que este Congreso debe estar debatiendo, que este Congreso debe estar acordando, que este Congreso debe estar construyendo más allá de los partidos políticos, que este Congreso debe estar aportando. En la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, debemos sacar un desplegado todos juntos, diciéndole al Presidente lo importante que significa Quintana Roo para el país. En medio de una crisis sanitaria donde el destino apenas se recuperaba, hoy no tenemos fondos para el turismo. ¿Dónde están? Si los diputados federales quedaron mudos, y otros con actos de magia desaparecieron de sus votaciones, este Congreso no puede ser omiso a estas oportunidades. La oportunidad de que el Presidente de la República venga a Quintana Roo, debe ser una oportunidad para que este Congreso levante la voz y hable al Presidente y le pida que juntos, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Municipal, saquemos adelante este Estado. Ese es el reto de esta generación. 46 años tenemos como Estado libre y soberano, y estamos debatiendo una agenda de partidos políticos en medio de la crisis. me parece, señoras y señores diputados, que a algunos les da miedo enfrentar su realidad, a otros les da pánico hablar con la verdad, y ese es un tema que lamentaremos mucho. Así que, desde esta tribuna, Presidente, yo solicito que este Congreso marque una postura de la agenda que realmente Quintana Roo necesita, y saquemos un desplegado completo al Presidente de la República, firmado por todos los diputados y los quintanarruenses que quieran sumarse para dejar en claro qué es lo que necesitamos. Un ingreso vital para toda la gente que no tiene empleos y que está desempleada, formales e informales. La urgencia de la rehabilitación de la Quinta Avenida, que es una deuda del Gobierno Municipal de Morena. La emergencia sanitaria que necesitamos tener para poder tener un millón de pruebas gratis para quienes nos visitan y dan servicio a los turistas. La reactivación inmediata del CPTQ con recursos federales. Esa agenda, señores, es la que tenemos que discutir y la que yo personalmente les invito a que discutamos. Hagámoslo con altura de miras. No veamos la llegada del Presidente López Obrador como un acto proselitista y de campaña. Aprovechémosla para decirle al Presidente lo importante que es Quintana Roo para el mundo y lo importante que es poner de pie a Quintana Roo. Y termino, Presidente, concluyo con una frase que el día de ayer sembraba mi corazón. Porque creo que estos tiempos, los tiempos de este Congreso y de estos gobiernos, son tiempos de retos y son tiempos de definiciones. Las definiciones solo pueden construirse con voluntad y la voluntad tiene que emanar de todos los que hoy tenemos una responsabilidad pública que tenemos que dar resultados y hacerlo juntos. En tu escudo, saluda la aurora al surgir del violento Caribe pues la patria en tu suelo recibe la caricia primera del sol. Esto es Quintana Roo. Muchas gracias.